¿Qué coño? Acabamos hasta las pelotas. Vamos al pingüino este gordo. Que no me lo voy a cargar porque es imposible y ya lo intenté en la otra grabación. Pero al menos... Consigo las mejoras. Creo que las mejoras me las dieron en este nivel. Vamos a ver. La verdad es que el juego es jodido. Los de Capcom se pusieron las pilas aquí para... Para hacer un juego... A nivel de diseño muy correcto pero... Pero a nivel de dificultad... Un poco toca cojones. Las cosas como son. Con enemigos que... Que su única finalidad en la partida... Es el caber con tu paciencia. Bien, bien, bien. Vamos bien. No me han quitado mucha vida. Aquí creo que estaba la mejora del deslizan. Joder, sí. ¡Ah! ¡Hola Megaman! Aquí tengo tu mejora para que te mejores porque... Porque... Que sí, coño. ¿Cómo se hacía para conseguir la mejora? Ah, vale. ¿Ves? Y ahora me puedo deslizar. Lo cual me facilita las cosas... Una barbaridad. No te puedes hacer una idea. Con esto... Yo soy mejor persona. Ahora ya solo me falta... Conseguir la mejora de la armadura. No, no llego ahí. No, no llego. Es que en este juego hay partes en las que... Hay zonas poco accesibles. A las que si llegas pues te encuentras secretos. En forma de mejoras. Que ayudan bastante. Te alargan la vida. Te añaden armaduras. Te mejoran el disparo. Lo que les dejo. Me va a matar este. Pero bueno. Teniendo un checkpoint... Uy, eso no me ha dado... De mi lado. Me estás... Me estás vacilando. Me ha matado con una puta bola... De esas de piedras. Una puta... Me lanzo una piedra de esas que está... Oh, una vida. Están recubiertas en nieve. Esto que estás echando una... Una guerra de bolas de nieve... Y hay un cabrón que hace mal la bola... Cuela una piedra adentro sin querer. Y te hace una puta brecha en la cabeza. Que igual nos ha pasado. A mí sí. Y no es gracioso. Sobre todo cuando... El que lanzas la piedra eres tú. Fui yo el que la lancé. Y... Estuvieron sin hablarme... Un puto mes. Bueno. Vais a ver... Como este puto pingüino... Me limpia el culo pero... A hostias. Es imposible este cabrón. Y ahora me lo paso, ¿te lo imaginas? Mira, me lo paso ahora... Y estoy riendo. Es imposible. Es que... ¿Habéis visto la poca vida que le quito, macho? En serio. Le metes 7.000 bolas de estas... 7.000 limones de estos amarillos. Y le quitas... Dos rayitas. Y luego... Te ataca... Y te quita pues eso. Cuarenta. Cuarenta. Joder. Encima el tío se ha quedado pillado ahí. Ah, y no se va a mover. Por supuesto. ¡Uf! ¡Uf! ¡Que escapada! Ey, pues igual me lo puedo cargar, eh. No es tan complicado. Ahora que lo veo con otra perspectiva... No es tan complicado. Tiene un patrón... No muy complicado. Pero es que estoy jugando muy mal. Joder. Que mal estoy jugando, la hostia. Bueno. Me han dado otra oportunidad. ¿Cuántas vidas tengo? Vale. Me quedan dos intentos. Vale. Voy a intentar cargarme a este cabrón. Lo cual sería un... Una mejora bastante... Importante. Con calma, con calma. No vamos a dejar... Joder. Me ha quitado ya. Es que no se ve bien. Con tantos limones que disparo... A veces no veo lo que me lanza, joder. Bueno. Joder. Ya sé que estoy un poco susceptible... Y me cabreo rápido, coño. Pero es que... Aún estoy jodido por lo de la grabación. O sea... No quiero ser pesado, pero joder. Me ha tocado. Bueno. ¿Y esto? Son tipos de cambios. Vamos a pasarnos esta bazofia. Enemigo. Llamada pingüino. Este cabrón. Hostia, le he bajado bastante la vida. Lo cual me motiva. Me lo puedo cargar. Me lo puedo cargar. ¡OOOO! ¡Fuck yeah! ¡Uah! Y ahora me dan el poder del lombard. pingüinaco este. ¡Escopeta de hielo! Vale, ha pasado muy rápido. Vamos a grabar la partida. Wow, wow. Vamos a conseguir la mejora de la armadura. Esta parte está acelerada, no sé por qué. Bueno, no pasa nada. En realidad son vídeos así. Vale, la mejora de la armadura es complicada. Porque tengo que enfrentarme a un bicho bastante hijo de puta. Así que espero que me salga bien. Por cierto, en la otra grabación lo he comentado y se me ha olvidado comentar en esta. Iremos subiendo, bueno, en Nowfree no sé si algún vídeo subirá, imagino. Pues eso, partidas en las que nos pasamos juegos de principio a fin. No en plan guía tampoco, porque un poco sí. Pero para hacer una guía hay que saberse mucho el juego. Pero bueno, no sé si os pasa a vosotros. Que a veces es más divertido ver jugar a gente, jugar al juego que uno mismo. Suena un poco raro, pero a mí me pasa mucho con el Minecraft, por ejemplo. Que a ver, me lo paso bien con el juego. Porque además me gusta mucho construir cosas en plan pixel art. Pero me hace más gracia ver jugar a la gente y ver lo que construye y cómo juega y tal, que jugar luego yo mismo. Luego yo mismo me aburro, a la larga. También puede ser porque no juego multijugador. Juego un jugador. No sé, igual si conocéis algún server bueno multijugador, me lo podríais recomendar para jugar. Porque igual eso cambia la experiencia un poco. Yo es que solo juego a un jugador. Y aparte, como mis amigos no tienen el Minecraft, pues no puedo jugar con ellos mapas de supervivencia y eso. Los tengo que jugar solo. Y también pues le quita gracia al asunto. Así que si os ofrecís para jugar algún mapa, pues oye. Yo me apunto. Pues es que encima, mira, tiene una cara sonriente en el pecho. Buah. Buah. Todo el traje de fiesta. Ahora sí. Ahora sí, coño. Ahora sí. Ahora ya puedo hacer milagros. Estoy jugando mejor que antes, la verdad. Pero se nota que llevo ya práctica. Ahora sí, no sé si me lo voy a pasar este juego. Nunca me lo he pasado. Porque se me dan muy mal estos juegos, en serio. Así que no sé si me lo llegaré a pasar. Imagino que el juego final es el Dr. Willy, como siempre. Es un clásico y eso ya me lo voy a pasar. Y la verdad es que no sé ni siquiera si voy a poder pasármelo. Mi intención es pasármelo. Pero no prometo nada, la verdad. Ah, otra cosa. Si normalmente cuando grabo vídeos, me notáis la voz así como dormida. Como cansina. Es porque tengo la manía de grabar vídeos nada más levantarme. O antes de dormirme. No sé por qué cojones lo hago. Es una manía que tengo. Pero imagino que es porque es cuando más calma hay. Por la mañana y por la noche. ¡Coño! ¿Quieres subir ahí? Y bueno, esta vez me he tomado un café. Antes de grabar. Así que, bueno. Espero que... esté un poco más despejado. ¡Bien! Aquí está el cabrón. ¿Cuántas vidas tengo? Una. Bueno, en realidad son dos. Porque aquí te cuentan la vida cero también. Ah, pero esto ya es otra cosa. Este cabrón. ¿Ves? Con el desliz. Esto es otra cosa. Con el desliz esto es más fácil. Sí, joder. Mirad cómo le baja la vida. Claro que sí. Es todo. Ahí no sé cómo le he lanzado dos heridas. Este cabrón no me jode más. Este cabrón no me jode más, te digo. Cuidado. Uy, pues igual sí. Me estoy empezando a... A crecer un poco. Y eso se está viendo reflejado en mi... En mi jugabilidad. Estoy creciendo un poco. Y me está... me está dando pa'l pez. Vamos a tomarlo con calma, que no hay prisa. Ok, Youtube me ha quitado el límite de tiempo. A mí ya en Awfri, en Spear Games. Podemos subir... Vídeos tan largos como queramos. Igual es cojonudo, todo hay que decirlo. Eso sí, tampoco voy a subir un vídeo de una hora, porque imagino que es un poco cansino, ¿no? Porque ves directamente un vídeo una hora estando ahí y sentado en el ordenador viendo un vídeo. Yo creo que es más cómodo para vosotros y para nosotros subir los vídeos. Si los dividimos en 20 minutos, 30 minutos... Tardamos menos en subir los vídeos... ¡Hostia, espera, me pica la nariz! Joder, qué repentino ha sido. Un picor insoportable. Me llegan a matar por culpa de eso y me habría cabreado bastante. Puto cuerpo humano... Siempre te ponen problemas por gilipolleces. ¡Oó! ¡Fuuh! ¡Eh, eh, eh, pues! Llevo 30 minutos grabados... El beso está siendo un éxito, eh! Llevo dos mejoras... el beso... Me he cargado a dos jefes. Voy mejor que antes. ¡Mierda, no he grabado! Me cago en la puta... ¿Cómo hago para grabar ahora? ¿No se puede grabar aquí? Dime que se puede grabar. ¿No se puede grabar? ¡Cago en la puta! Bueno. Imagino que tendré que... Cargarme a otro tío. Que sí, coño. La musiquita es bastante épica. Aquí hay alguna que otra mejora para coger. De vida, además. Lo cual me vendría bastante bien. No lo voy a negar. Porque yo en este juego no soy ningún pro. He visto a gente jugar a juegos de estos. A Mega Man. He visto que se lo pasaban sin apenas recibir daño. O incluso sin morir. Y he de decir que para mí esa gente... Tiene todo mi respeto. Porque yo no soy capaz de hacer eso. Me gustaría, pero... No podría. Yo soy bueno en los Sonic que en los Mega Man. Mega Man... Y mira que me gusta este juego, eh. Pero... Juego veces y no consigo mejorar. Imagino que eso varían según cada jugador, ¿no? Mierda, no me lo cargo. No me lo cargo, no me lo cargo por poco. Pero no me lo cargo. Muere cabrón, muere, 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 muere. Oh, perfecto. ¿Ves? Ahora puedo conseguir esta mejora de vida. Uff. Hostia, si me dan una vida, joder. Están siendo geniales conmigo ahora. A ver si consigo la otra mejora de... ¡Noooo! ¡Qué cagada! Me he tirado del carro. Ahora no voy a poder conseguir la otra mejora. Por cierto. En esta pantalla... ¡Joder! Sin palabras. Estoy sin palabras. Qué ridículo ha sido eso, por Dios. En esta pantalla hay un huevo de pascua. Bastante cojonudo por parte de Capcom haberlo metido. Aunque es bastante complicado de sacar. Es muy confuso. De hecho, el sistema no... No estoy muy seguro de cómo funciona para sacárselo. Pero básicamente, el huevo de pascua consiste en que te sacas... Un Hadoken. Para... Para Megaman. Tienes que subir aquí muchas veces. Y morir, y subir, y morir. Y de repente te sale ahí una cápsula de mejora. Y te dan el Hadoken. Entonces, el muñeco grita... ¡Hadoken! Y lanza a Hadoken. Parece de coña, pero es verdad. Es un detalle bastante cojonudo. ¡Espera, espera! Vamos a ponerle la escopeta. Joder, me va a golpear, ¿verdad? Me va a golpear. Salía yo. Y además esto no le quita una mierda. Con calma. Con paciencia me lo paso. Con paciencia me lo paso. Con paciencia me lo paso. Doce de además. Joder, es que tiene un patrón muy aleatorio este tío. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? No le he quitado mucha vida. Pero no me preocupa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un cáncer! Aunque he de decir que por muy malo que sea para jugar, porque te hace daño a los dedos, es muchísimo menos ortopédico que jugar con teclado. Así que tampoco me voy a quejar mucho porque... Joder... Es que es muy aleatorio esto, a veces salta, a veces no, pero qué cojones... ¿Cómo coño te vas a memorizar este patrón? ¡Es imposible! Bueno... Más o menos... Voy cogiendo el truco, pero vamos que... No mucho tampoco, eh... Me va a matar... Bueno, joder... Y me ha golpeado ahí, me cago en la puta... Me va a matar... Es imposible esto... ¡Imposible! ¡Bum! 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 ¡Bum!